Hola, después de haber visto el relato religioso, vamos a ver cómo expresan el relato filosófico y otros relatos narrativos clásicos, después veremos otros relatos narrativos más actualizados, cómo ven a las mujeres desde el punto de vista filosófico o narrativo. Empezamos con el relato filosófico antiguo, los grandes filósofos. Los que han configurado buena parte del pensamiento en la actualidad. Platón dice, las mujeres comparten la naturaleza en todas las formas de vida como lo hacen los hombres, pero en todas ellas las mujeres son más débiles que los hombres. Como veréis, ninguno de ellos justifica la argumentación. Eso es una constante, por otra parte. Aristóteles, el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Aristóteles además añade que la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. También es verdad que Aristóteles consideraba que las mujeres éramos meras vasijas del semen que era el auténtico portador de la vida. No nos consideraba, por ejemplo, portadoras de la mitad de la carga genética de un ser humano. Averroes, un médico muy reconocido, un filósofo muy reconocido. La mujer no es más que el hombre imperfecto. Podríamos, igualmente, como pasaba con la religión, pensar que en la filosofía esto era así porque era en la protohistoria de la filosofía. Veamos qué piensan filósofos de los siglos XIX y XX. Schopenhauer, solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia, ni a los grandes trabajos materiales. Nietzsche, la mujer no tendría el genio del adorno si no poseyera también el instinto de desempeñar un papel secundario. Rousseau, padre de la pedagogía moderna, filósofo, político, es decir, un hombre de una enorme influencia aún en nuestros días, era especialmente misógino y además llegaba a unas conclusiones que francamente no son nada científicas. Por ejemplo, decir que a las niñas no les gusta aprender a leer y a escribir y, sin embargo, siempre están dispuestas a aprender a coser. El deseo, hecho realidad. La educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos cuando somos adultos, aconsejarnos, consolarlos, en una palabra, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Ortega Gasset, uno de los filósofos más reputados del Estado español, decía, El fuerte de la mujer no es saber, sino sentir. Saber las cosas es tener conceptos y definiciones. Y esto es obra del varón. Vamos a pasar ahora al relato narrativo, la literatura. Fijaros que dice Voltaire en el siglo XVIII. Cuando una dama dice no, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir sí. Y cuando dice sí, no es una dama. Balzac, en el siglo XIX, debéis retrasar, ¿os acordáis de la referencia al hecho de que tenía que haber mucha importancia en la ignorancia, en la sumisión, en el silencio? Balzac es de los que sigue la idea de que hay que mantener en la ignorancia a las mujeres. Debéis retrasar lo más que os sea posible el momento en que vuestra mujer os pida un libro. Seguramente son los menos misóginos de todos. Sabía, por experiencia, que una mujer con un libro era mucho más poderosa de lo que hasta entonces la historia les había contado a las mujeres. La vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es más que un eterno deseo de encontrar a quién someterse. Dostoyevsky, veis el sometimiento de nuevo. En toda mujer de letras hay un hombre fracasado. Baudelaire, ya en el siglo XIX. Y esta es una cita del siglo XXI especialmente sangrante. De Arturo Pérez Reverte, he puesto entre interrogantes el siglo XXI porque parece increíble, después de los aparentes avances de la igualdad, que este señor pueda decir esto en el diario El País en el siglo XXI. Se nos cruza una rubia de buena cara y mejor figura, vestida de negro y con zapatos de tacón, que camina arqueando las piernas, toc toc, con tan poca gracia que es como para piadosamente, ¿acaso no se mata a los caballos a batirla de un escopetazo? Pasamos al refranero, que sabéis que mucha gente dice, no hay refrán que no sea verdad. Bueno, pues vamos a ver qué verdades tiene el refranero en relación con las mujeres. Fijaros de nuevo la mujer y el silencio. La mujer callada. Mujeres y almendras, las que no suenan. La mujer callada de todos es alabada. La doncella, la boca muda, los ojos bajos, sometimiento y lista la aguja. Se ve que nos gustaba coser y nos lo recordaba el famoso pedagogo, pero también nos lo recuerda el refranero. La mujer encerrada. A mujer buena en su casa y no en la ajena. La mujer casada con la pierna quebrada y en casa. Hay quien dice con la pata, pero bueno, más que considerarnos animales, este ya reconoce que somos personas. La mujer ignorante. Mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin. Guárdete Dios de perro de liebre, de casa de torre, de piedra de onda y de mujer sabionda. La mujer mentirosa. Palabra de mujer no vale un alfiler. La mujer y la mentira nacieron el mismo día. Pasamos ahora al relato narrativo que suponen los cuentos. Los cuentos tienen una especial importancia por dos razones. Uno, porque es absolutamente globalizado, es el primer fenómeno globalizado. Los cuentos los oyen y se cuentan a niños y a niñas desde la más tierna infancia. Y tiene especial importancia porque lo hacen una edad en la que los niños y niñas no tienen filtro. Lo que reciben lo incorporan como bagaje inmediato. Cuesta mucho erradicar todas las ideas que contienen los cuentos. Y los cuentos tenemos que reconocer que conforman mentalidades y crean los modelos de futuro. Por tanto, es importantísimo leer con sentido crítico los cuentos y reconstruirlos. De otra manera, son los propios cuentos aparentemente inofensivos, aparentemente relatos narrativos de recreo, los que están conformando las mentalidades. Por ejemplo, tenemos el modelo para niñas y mujeres. La meta de toda mujer es casarse, casarse con un príncipe, un príncipe que la rescata. Ella no es capaz de rescatarse por sí misma, sino que necesita a un hombre para ese fin. También el modelo de buena mujer. Alegre, sumisa, obediente y trabajadora. Tenemos una alternativa, la de la mujer mala, malvada, mentirosa, metementodo, etc. En cambio, el modelo para niños y hombres es el casarse con la más guapa, no la más inteligente. Es decir, la mayoría de los príncipes pasaban por casualidad y se enamoran instantáneamente de un cuerpo. No de una persona que piensa o relata cosas interesantes. No, se enamoran de un cuerpo. Por tanto, es una manera de objetualizar a las mujeres. Y el modelo de buen hombre es por descontado el héroe, el príncipe, guerrero, inteligente.